Después de la columna sacerdotal del padre Mingo Pisoni, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este lugar. Por favor, te lo ganaste, a las trompadas, a las patadas, pero te lo ganaste. Gracias. Te dejo acá la medalla de bronce del campeonato mundial que fuiste a disputar a Corea, la verdad. Ayer he hablado con las chicas que se van a México, al concurso este donde van a participar. Que, bueno, debe ser maravilloso. Y me imagino lo que fue para vos ir a la cuna del taekwondo. Sí, la verdad que, bueno, el taekwondo, para los que no saben, es de Corea. Y, bueno, yo he tenido muchísimas oportunidades de viajar, pero nada se compara con esto, con conocer el origen de todo. La verdad que fue hermoso la experiencia y, nada, no me lo borro por nada. No me cabe duda. El lugar donde se hizo el campeonato fue... En Seúl. En Seúl, en la misma capital. Sí. Y el taekwondo, ¿dónde nace? ¿Por ahí cerquita? Sí. En realidad, se hacen en la concentración, digamos, de donde estaban, previo a la guerra de Vietnam y Corea. Bueno, y el general Choi, que es el que fundó el taekwondo, nació en Pyongyang, que es un poquito más al norte. Un poquito más al norte, ¿no? Sí. Sí, es una ciudad grande, Pyongyang, es una ciudad. Pero, bueno, me imagino lo que fue para vos recorrer esos lugares. Que, por ejemplo, recién me contabas un poco ahí de llegar a los lugares donde nace esto. Realmente, yo no me quiero imaginar a una persona que le gusta esto, que disfruta de esto, que le apasiona esto, debe haber sido hermoso. Sí, una cosa es conocer como turista y otra cosa es ya haberlo conocido desde antes, hace años, pero desde la palabra de tu instructor o de algún libro. Y conocerlo es, la verdad, mágico. Bueno, como te decía, tuvimos un montón de oportunidades de conocer varios lugares. La sede del taekwondo de allá de Corea, la de la WT, que es el otro taekwondo. Pudimos ver las estatuas emblemáticas de las formas del taekwondo. Fuimos al museo de la guerra, que también me causaba como algo verlo, porque, claro, está el museo. Y se veía cómo ellos entrenaban para la guerra y había un montón de gente haciendo taekwondo. Ah, sí, también en vivo. Sí, taekwondo training, decía. Ah, espectacular. No, no en vivo, sino que había estatuitas, digamos, de gente practicando taekwondo. Qué bárbaro. Y eso es como, es todo. Sí, ni hablar, no quiero ni pensar. Entendés todo ahí. Y Corea te impacta, ¿no es cierto? Como ciudad, Corea es impresionante. Sí, la verdad es hermoso. Porque aparte, como recién hablábamos, es una ciudad milenaria, tiene miles de años y tecnológicamente es una ciudad de punta también. Sí. O sea que son dos contrastes espectaculares y, bueno, vos te encontrás con todo, porque vas a ver lo que a vos te gusta y te encontrás con una ciudad que es maravillosa en la parte tecnológica y todo eso. Claro, nosotros fuimos más por el lado de la parte, bueno, milenaria de todos los templos, conocer toda la historia del taekwondo. Y después, bueno, nada, en la parte más céntrica y demás, todo tecnológico, mucha luz, mucha información, mucha gente con el celular así, están inmersos en la tecnología. Terrible. Nada que ver acá, pero nada, también te hace valorar donde uno vive, lo que uno quiere y lo que no. Entonces, nada, hermoso. Y, por ejemplo, en Corea, en luces debe ser fascinante, ¿no? Sí, 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 a los templos, digamos, tienen toda luz y nada. ¿Conociste muchos templos milenarios de donde nace esto? Fui a los dos más importantes y después fuimos a un par así chiquitos, pero siempre cumplen como con la misma temática, siempre tienen como un patrón a seguir y son casi todos medios parecidos. Sí. Deben tener su propia historia. Pero bueno, tienen muchas palabras en coreano que yo no entiendo. ¿Todavía no? Todavía no. Pero nada, hermoso. Bueno, y contame el campeonato. Bueno, el campeonato fue, la verdad, una experiencia inolvidable. Se hicieron dos campeonatos en simultáneo, el de la ITF, que es el nuestro, y después el de la WT. Y la verdad fue hermoso. Pudimos ser, con la selección argentina, pudimos ser partícipes de la inauguración. Se hizo la apertura, digamos, y pudimos hacer una exhibición con toda la forma, con todo el trabajo que hicimos en estos meses previos a la competencia. Que nos pudieron ver el presidente de la ITF y el presidente de la WT. El presidente de la ITF es el hijo del que fundó el taekwondo. Uf. Y que nos vean. Y bueno, nada, también se transmitió. Así que la gente que hace taekwondo, los mismos allegados también. Ahí está en la pantalla. Sí. Ahí está la foto. Sí, esa es la inauguración. ¿Ese es el grupo de ustedes? Sí. Y nada, hermoso. Nos llenamos de aplausos. La gente nos felicitó. La verdad que fue hermoso. Está en YouTube después, si alguno lo quiere ver. Claro. Después, pasanos el link, así que la gente, si quiere verlo. Fue hermoso, la verdad. Y bueno, en cuanto a competencia individual, yo competí en formas y también competí en lucha. En formas, bueno, competí, pero me tuve la desgracia, digamos, desgracia no, pero bueno, esas y las reglas del juego. Me tocó con la que quedó primera. Con la campeona. Con la campeona de la categoría. Y bueno, me tocó perder un 2 a 1. Pero bueno, nada. Con los años que tengo de experiencia, quizás si me tocaba con 5 años de experiencia, me iba a largar a llorar. Me iba a hacer un escándalo. Pero no, ahora ya entiendo que son las reglas del juego. Claro, claro. Y son, es el punto de vista de 3 árbitros que están ahí. No de todo el taekwondo, digamos. Pero bueno, es lo que toca y bueno, nada, como experiencia... Pero aparte son muy jóvenes y seguramente van a tener revancha. Sí, 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 obviamente. Porque en el campeonato del mundo... Siempre, siempre. ¿Entendés? Están hablando de hacerlo en Argentina dentro de unos años. ¿Los nacionales cuándo son ahora? El nacional es ahora en diciembre. Diciembre. ¿En Mar del Plata? No, se va a hacer un sudamericano en Mar del Plata. Ah, va a estar. Sí. Sí, sí, en noviembre. Bueno, genial. La verdad que sí. Bueno, pero yo ya me imagino la piel de gallina tuya al ver esos lugares, al conocer esos lugares. Debe haber sido maravilloso. Sí. Y bueno, el campeonato es una anécdota. Te trajiste igual una medalla de bronce. Sí. ¿Es un formato? Sí, esto es en lucha. ¿En lucha? Después competí en lucha. Bueno, en la llave, en una de las partes me tocó quedar libre. Ajá. Y después me tocó contra una chica de ahí, de Corea. Ajá. Pude ganar. Y después, bueno, me tocó semi contra una argentina compañera mía de selección. Y me ganó ahí, pero bueno, nada, también. ¿Y después ganó ella o ganó...? Quedó segunda. Segunda. Sí. Pero bueno, nada, nada me quita el haber estado ahí. Sí. Todo el esfuerzo que hice para llegar. Me imagino. La verdad que, nada, va más allá del resultado y va más allá de la competencia. Ya el subirme al avión, que, no sé, tres meses atrás lo veía prácticamente imposible, ya era un logro para mí. Así que, nada. Ahí estamos viendo las últimas imágenes. ¿Eso es un gimnasio, un estadio? Sí, justo ese, es la sede central de taekwondo. El estadio en el que se hizo el torneo, digamos, es un estadio olímpico de Humboldt. Ah, de Humboldt. Sí. Mirá. Sí, se realizó ahí impecable el... El lugar. El lugar, el estadio inmenso y la verdad, re... Te extrañó, me dijo. Sí, sí, sí. ¿Vos también a ella? Sí, 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 obviamente. Y el próximo viaje se va a menos cuatro, me dijo. Hijo. Estarían los malos mil acá sacando fotos. Si se da la posibilidad, me van a poder ir a ver al Sudamericano de Barrio de Plata. Bueno, los agradecimientos, Luzmi, porque me imagino que... Bueno, no, más que nada agradecer a todos, cada una de las personas que me ayudó a lograr con este objetivo, a mis sponsors, a los que me ayudaron para la rifa, a los que me compraron numeritos, a los que compartieron alguna publicación mía, a los que me mandaron todas sus buenas energías para este campeonato y para los que, por más que gane o pierda, siempre me tiran la mejora. Así que nada, agradecimiento para todo aquel que haya sumado en esta experiencia que tuve. Bueno, y lógicamente para ustedes que también hacen que sea visible esto, quizás el taekwondo no es tan conocido, quizás la gente de Salto a veces no está enterada y nada, el poder de transmisión a la gente está bueno. Así, bueno, yo puedo llegar a tener un poquito más de reconocimiento. Está bien. Sabés que podés contar con las cámaras del canal, con la radio, con lo que sea. Así como te agradecemos que nos haya pedido a visitar, las felicitaciones de vuelta y, bueno, nos vamos a estar viendo antes de que viajar por ahí para Amar del Plata y a la vuelta te invitamos para que vengas. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ahí pasaba Luzmiro Ojeda aquí, la medalla de bronce en el campeonato del mundo en taekwondo disputado en Corea. Así que, bueno, hacemos una pausa y enseguida nos acomodamos y volvamos.